Gracias. Bueno, vamos a presentar como cada trimestre la actualización de las previsiones con respecto a la economía peruana. Y como siempre comenzamos con el sector externo. Estas previsiones estamos presentando, estamos presentando la del mundo, tanto la que se tenía antes como la que tiene ahora. No está considerando el potencial impacto de los eventos bancarios y financieros que estamos viendo ahora. En esta proyección para este año había más optimismo ante esta crisis financiera y para el próximo año se mantiene. El próximo año se espera una recuperación. Si uno quisiera ver un escenario básico que todavía se mantiene, y lo vamos a ver en diferentes países, Estados Unidos, la recuperación, o perdón, el ajuste, ha sido menos costoso de lo que se esperaba. Y mientras hace un año mucha gente temió una recesión, esos temores en gran medida se han disipado. Existe el riesgo ciertamente, pero la probabilidad que dan la mayor parte de los analistas es bastante menor. Lo que ha sucedido es un problema en un banco, un banco en el que se relajó la regulación en el 2019 en la época de Trump, un banco en el que no se le sujetaba a prueba de estrés como estaba probado en Basilea. Ejemplo, Inglaterra, en las pruebas de estrés para ver la sostenibilidad de sus bancos, aplica una posibilidad de que la tasa de interés suba 5%, que es menos lo que ha subido la tasa en Estados Unidos. Si se hubiera aplicado eso, se hubiera visto claramente que este banco tiene un problema serio en cuanto a los valores de sus activos. Era un banco que era el 17 en Estados Unidos, 17 y 18 en Estados Unidos. Chico, grande para nosotros, es más grande que todo este bancario, más el Banco Central Junto, más el gobierno, si quieren tirarlo ahí. Pero en Estados Unidos no era de los bancos sistémicos. Era un banco todavía regulado por autoridades regionales. Lo que viene pasando ahora, y lo pueden ver, es que acciones de los bancos siguen cayendo, y eso es consecuencia de que los accionistas han perdido su capital, en el caso de Silicon Valley en gran medida, y en Credit Suisse las pérdidas que han tenido en las acciones de servicio enormes. Entonces, no hay que sorprender que las acciones de los bancos vayan cayendo, porque los que te van perdiendo, como debe ser, son los dueños. Lo que se ha salvado en Estados Unidos han sido depositantes. Lo que se ha salvado en Credit Suisse es depositantes. ¿Y por qué se tiende a salvar depositantes? Porque si se pierde una parte importante de los depósitos, será como si se contagiera oferta monetaria en una crisis económica. Pero se trata nunca de salvar a los accionistas. Es, en todo caso, tratar de afectar el sistema de pagos con las acciones. Y otro mercado que se ha visto afectado es el de los bonos subordinados, bonos que se pueden utilizar acciones, que obviamente por la pérdida que han tenido los de Credit Suisse, si es un mercado que se ha vuelto menos atractivo. Pero no hay temor, y creo que nadie pensaría en Alemania, que los depositantes del Deutsche Bank perderían dinero. El temor es que la acción podría perder valor, que es una cosa distinta. Y solo para tener arresto, no es claro todavía el panorama. Es cierto que Powell mencionó, lo que es obvio casi, que si estas condiciones que los bancos están de verlos a prestarse mantienen, es como si el Banco Central y hubiera el ahorita sin interés, por el efecto que tiene. Por recordar usted lo que pasó en Inglaterra, cuando la primera ministra anunció que iba a haber una reducción de impuestos importante y a aumentar el déficit fiscal, se vino bajo el mercado de bonos, y ya nadie se acuerda de eso. Y fue hace pocos meses. O sea, no queda claro si esto va a ser todavía un evento con el que pasó en Reino Unido, que dentro de cinco semanas nadie se acuerda de ello, básicamente, o puede tener algunas consecuencias. Esperemos que no. De acuerdo a lo que pase y se perciba, el ajuste de mercado financiero, tasas de interés también van a ser distintas en el mundo. Yendo ya a países específicamente, la eurozona está teniendo un crecimiento esperado más alto. Esto, como digo, es independientemente de estas condiciones financieras que tenemos que saber bien cómo van a afectar. De los países grandes, Alemán e Italia todavía tienen una performance relativamente pobre, Francia y España están de una performance mejor, pero en general, incluso países como Alemania, la caída ahora es bastante menor. O sea, han digerido el menor al estimiento de gas ruso y el aumento de precios de una manera bastante aceptable. No ha habido realmente el daño tan fuerte que se espera en estas economías. En el caso norteamericano, también se ha elevado en algo la proyección de crecimiento para este año, pero sí es un crecimiento menor que se tiene el año pasado. Pues también ha sido excepcional el crecimiento que se tuvo en 2021 y en 2022. Ahí es proyección de crecimiento real. Si uno no ha visto P nominal con la inflación que tiene el precio del productor, esto ha crecido a 12 y 11%. Digo esto porque la deuda sobre el producto en Estados Unidos viene cayendo, pero porque viene creciendo el denominador, no por el numerador. En el caso de Latinoamérica, sí más bien ha habido un ligero ajuste frente a la proyección que se tenía antes, ligeramente a la baja. Vamos a ver, el Fondo Monetario de la Proyección se va a estar publicando también sus nuevas proyecciones. Y en el caso de China, con la apertura nuevamente, el confinamiento en China ha sido bastante fuerte. Se cerrarán ciudades enteras. Ahora está sucediendo el confinamiento, se espera una recuperación. Importante para este año y todavía con impacto el próximo. O sea, el mundo no está tan mal. Lo que pasa es que hay nubarrones. Estos nubarrones son que efectivamente hay incertidumbre con respecto a los efectos que podrían tener algunas acciones. El problema que está marcando el mundo es inflación. Inflación sigue siendo bastante alta. Casi todos los países están viendo que su inflación está descendiendo algo más lento de lo que esperaban. Y eso es común cuando habla con diferentes colegas alrededor del mundo. Casi un confinamiento común está demorando en bajar algo más de lo que esperábamos. Todos esperan un descenso en inflación. Desde Estados Unidos hasta Perú, hasta Chile, el país que quieran. No todos, pero casi todos los países. Y la inflación está bastante encima de la meta. El caso colombiano está moviendo ahí. Su meta es entre 2 y 4, 3 más menos 1. Y está en 13,3. En Chile, que sí se está ya estabilizando su inflación y se espera que baje. Está en casi 12%. Su meta también es 3 más menos 1. Y después viene México, Estados Unidos, Perú, Brasil, que también están fuera de su meta. En Europa también están de todos los países fuera de su meta. Turquía es uno de los países que está más fuera de su meta. Turquía es uno de los países que incluso para bajar la inflación bajó la tasa de interés. Yo sorpresa lo que pasó es que la inflación subió, no bajó, ¿no? Pero bueno, es un problema que afronta todo el mundo, pero está esperando que el resultado sea mejor. Incluso Estados Unidos no va a regresar a su meta, pero está esperando que su inflación esté bajo de 3. La meta es 2, puntual. Entonces no debe estar tan lejos de su meta en principio, ¿no? Y nosotros, que vemos luego, también estamos esperando una cosa no tan distinta. Como respuesta a esta inflación, los bancos centrales en el mundo han subido la tasa de interés. Nuestra inflación, la inflación que ven los bancos centrales es base a la inflación subyacente, la inflación sin energía de alimentos, cuando está puesta allí, no la hemos puesto. Perú tiene una inflación todavía sin alimentos, sin energía, reatiende más baja que los otros países. De ahí también la explicación de por qué la tasa de interés que tenemos es algo menor que la que podemos en los otros países. Nosotros estamos en 7,75, hemos subido la tasa de interés 18 veces, los últimos dos meses no la hemos subido. Pueden ver ustedes a Brasil, está con casi 14, 3,75, bueno, Chile está con 11,25, Colombia en 2,65, México 11, todos los países medianos y grandes de América Latina que tienen metainflación están con una tasa de interés superior. Pero también en general tienen una tasa de inflación subyacente, sin energía de alimentos más alta. Europa está pasando algo parecido pero todavía están como ustedes saben tanto el Banco Estudio Europeo como la Universidad Federal del Banco Estudio norteamericano han iniciado el proceso de subir el tasa de interés algo después el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Estudio Europeo han acabado de subir recientemente sus tasas, el Banco Suizo también ha subido sus tasas, 50 puntos básicos ayer, el Banco Noreo ha subido sus tasas en los países de desarrollo siguen subiendo sus tasas tal vez estos efectos de lo que pensó en la crisis financiera puede hacer que las en los aumentos sucesivos o sean menores o algunos ya incluso se queden allí pero si han comenzado algo más tarde y mientras países como Brasil Perú Chile ya han dejado de subir si bien en el caso de Brasil y Perú al menos si subiera la inflación puede nuevamente subir la tasa de interés en el caso de los precios desarrollados varios han seguido subiendo esa tasa de interés ¿no? Ahí está la proyección de la tasa de la reja federal es proyección de mercado pero vean la consecuencia de esta crisis financiera ha hecho que el mercado de futuros esté esperando no sólo una subida menor frente a la línea verde que se tenía al 28 de febrero antes de Silicon Valley sino incluso un descenso más rápido se cumplirá o no 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 queda claro si hay una preocupación muy clara en Estados Unidos con respecto a la inflación es de combatirlo y han visto los costos en su historia de bajar anticipadamente la tasa de interés lo que pasó en los 70's se bajó la tasa de interés en fin de los 70's con Volcker bajó la tasa de interés se disparó la inflación tuvo que después subir mucho más la tasa de interés para controlar esa inflación y eso lo tiene bien metido en la cabeza todos los gobernadores de la Asamblea Federal pero bueno vamos ahora a los productos en nuestra previsión de inflación yo puedo poner también petróleo los precios futuros lo que espera el mercado no he puesto petróleo pero voy a hablar de petróleo que no está ahí de petróleo de maíz de trigo de soya son precios o estables o más bajos no vamos a retornar los precios que teníamos en 2019 recuerden ustedes que la inflación comienza a subir con fuerza en 2021 se acelera en febrero de 2022 a fin de febrero de 2022 con la invasión de Ucrania pero no regresemos todavía en los días anteriores no se espera que suba incluso espera un descenso en el precio de los principales commodities alimenticios y del petróleo y eso está incorporando la inflación dato adicional tal vez que no está incluso no sé aparentemente no está esa proyección por el mercado futuro todavía el niño tiende a aumentar los rendimientos en el mundo estoy hablando no en Perú en el mundo las cosechas de estos granos con maíz trigo etcétera entonces para efectos de precios agrícolas si se diera que parece que puede darse una chance alta siempre parece que va a ser moderado en el mundo tendría a favorecer más bien el precio de estos commodities pero todavía es prematuro decirlo la balanza comercial estamos recuperando estamos acercando las proyecciones que teníamos hace 6 y 9 meses en que esperamos mayor superávit la balanza comercial en el reporte de diciembre esperamos un superávit o sea exportaciones superando importaciones de 7.600 millones ahora estamos esperando casi 14.000 millones casi el doble por mejores precios de exportación y mayores precios de exportación y mayores precios de importación y para el próximo año estamos en una cantidad parecida de 14.200 millones de dólares para este año estamos esperando exportaciones encima de 68.000 millones y para el próximo 70.000 millones que son cantidades bastante importantes cantidades que no hemos llegado antes la cuenta con el avance de pagos que está incluyendo intereses utilidades pagos de servicios fletes todo y si ha sido más alta del año pasado esperamos que este año se corrija en Chile llegó a 9% el año pasado nosotros hemos dicho 4 o 3 pero está por estos factores que menciona la balanza comercial la balanza comercial está mejorando bastante frente a la producción que teníamos antes los fletes que habían subido muchísimo en el mundo ya se han corregido sustancialmente esperamos y uno lo puede ver incluso ya en Lima frente a lo que veía el año pasado o hace pocos meses uno ve más turistas apareciendo etcétera el turismo va a darse etcétera etcétera estamos esperando una mejora y estamos esperando que sea 1.4 este año y menos 1% el próximo si vamos a la actividad económica los indicadores todavía son atiende positivo no vemos una escena de recesión en el año lo veremos después pero el IGB está creciendo IGB interno real descontar la inflación está creciendo 4,7% en febrero creció 4,13 en enero que no son números malos y los puestos de trabajo formal están creciendo entre 5 y 6% vale la pena señalar que hemos recuperado más que recuperado totalmente el empleo 2019 es más frente a 2019 hemos crecido casi más de 7% el el empleo formal de dependientes trabajadores sobre la fuerza laboral total es menor ahora perdón o sea hay más empleo formal la formalidad ha aumentado esto con los datos que tenemos 2023 o incluso 2022 frente a la que tenía 2019 o si la formalidad viene cayendo si viene cayendo a un ritmo lento y esto esto esta no es encuesta este censo lo que reportan las planillas ¿no? los empresarios han vuelto positivas estamos haciendo la encuesta la próxima semana todavía es difícil saber uno pensaría que probablemente se mantenga uno de febrero o algo mejor pero todavía es prematuro decirlo o sea hay que ver estos últimos tres meses hay una recuperación fuerte de expectativas en diciembre el nuevo gobierno cae con las protestas en enero no al nivel anterior pero cae se recupera en febrero cuando amainan las protestas vamos a ver qué pasa ahora en marzo si sigue la tendencia probablemente haya cierta recuperación en todo caso se mantenga igual ¿no? y en el caso de qué piensan los empleados para su sector ya está en términos positivo en este momento a 12 meses o sea hacia adelante hay más empresas que creen que estar mejor la economía que creen que estar peor a tres meses todavía la situación está ligeramente por los 50 estamos esperando un crecimiento más bajo el que teníamos en la provincia hace tres meses tanto por el impacto de las protestas que se nos tocó con más fuerza bueno en diciembre o en enero enero el impacto que hemos gestionado las protestas ha sido casi 4% del PBI de enero nosotros esperábamos un crecimiento de alrededor del 3% y ha tenido cayendo más de uno en febrero esperamos que ese impacto sea mucho menor y en marzo en gran medida esté disipado por eso en marzo va a haber un mayor impacto en algunas regiones de la situación climatológica que estamos viendo ahora hemos bajado el crecimiento que esperamos antes en 2,9 a 2,6 un punto importante señalar tal vez es que hemos bajado el no primario el no ligado a minería agricultura ni pesca a 1,9 casi se mantiene el nivel y los efectos que se ven ahí son por lo que ya ha pasado el no primario lo hemos ajustado por la suspensión de actividades mineras también que ha ocurrido a raíz de los conflictos a comienzos de año por eso ustedes pueden ver en minería el crecimiento de minería lo hemos bajado de 8,6 a 7 pero lo hemos subido el próximo año de 2,8 a 3,1 esperando que el próximo año se normalice es interesante ver como el año pasado la producción minera está a 5% debajo del 2019 en gran medida porque muchas minas se están bloqueadas inclusive creo que eso afecta la perspectiva de inversión eso no lo tengo luego pero si vemos la inversión minera ¿por qué afecta la perspectiva de inversión? porque nadie está dispuesto a meter 2.000 5.000 millones si después no puede sacar la producción pero bueno el ajuste es importante pero el próximo año mantenemos un crecimiento de 3% si uno ve para los países medianos y grandes este es el crecimiento más alto de la región probablemente incluso con 2,6 eso uno lo puede ver en consenso de bancos de inversión y la próxima semana supongo que el Fondo Monetario también va a sacar que a pesar de esta reducción de crecimiento pero todavía va a crecer más que todos los países medianos y grandes de la región este año bueno por el gasto por demanda estamos viendo que consumo se está ajustando ligeramente frente a la reporte de inflación anterior más bien inversión pública por lo ejecutado de inversión pública nos ha servido no marzo sino enero y febrero ha crecido más de lo que esperábamos nosotros tenemos una proyección para el año de inversión pública de cero hoy estamos con un 1% y por qué el crecimiento es bajo porque a pesar que no había un comandante tan malo digamos enero o febrero hay que robar son nuevas autoridades regionales y locales y lo que ha pasado cuando han asumido nuevas autoridades locales y regionales antes es que un descenso importante en inversión local y regional que son casi dos terceras partes de inversión pública con un nacional más en sí se ha acelerado la inversión privada estamos manteniendo en el crecimiento de 2% para este año perdón inversión privada disculpen el consumo público está manteniendo 2% y la inversión privada estamos bajando ligeramente de 1 a menos 0,5 en parte es difícil saber lo que podría pasar si la confianza podría haber una recuperación mayor hay que recordar que el año pasado la inversión pública fue todavía relativamente antes la vamos a ver un momento de inversión privada en un momento con cifra en la siguiente para este año la contracción importante es inversión minera no hay nuevos proyectos mineros importantes en construcción está safranal de cobre ojalá se pudiera hacer la que tiene el número del norte que se anunció hace un tiempo pero todavía no hay un anuncio concreto pero cuando uno ve en Chile hay una cadena enorme de nuevos proyectos mineros en Perú nos hemos quedado con proyectos mineros reatenden pequeños en número y también pequeños en magnitud frente a las inversiones que teníamos antes la inversión no minera si esperamos que crezca 1,5 y dada la caída en la inversión minera esperamos que a nivel agregado sumando minera caiga 0,5 para la próxima vez esperamos una caída menor de inversión minera todavía caída ojalá que puedan acelerarse algunos de estos proyectos pero vean las cifras en 2019 que está abajo la inversión total privada fue 42.000 millones 41.700 el año pasado fue 49.000 casi 8.000 más este año va a ser 51.000 casi 52.000 millones o sea en términos reales está creciendo poco pero todavía se mantiene niveles altos incluso si uno compara 2022 frente a 2019 el crecimiento real ha sido casi 5% por año o sea más que el producto la inversión privada sobre el producto ha venido creciendo este año no va a pasar eso pero digamos últimos tres años ha pasado en promedio la inversión pública ya le comenté la hemos corregido por lo que hemos visto de ejecución esperamos que se concrete son estas medidas que se ha dado oportunamente de extraer aceleración si se manteniendo hasta lo que mencioné menor que la inversión de gobiernos subnacionales pero si hay una recuperación de la inversión pública mayor la que esperábamos y creo que ha sido en parte por las medidas dictadas por el mes vamos a finanzas públicas al déficit hemos tenido una de las reducciones más en función del déficit se puede comparar solo al Chile el año pasado o Brasil el año anterior 2021 hemos pasado de 8,9 de déficit de 2020 1,6 el año pasado y es una reducción de déficit que sea no porque se ha ajustado el gasto algo se ha ajustado transferencia por COVID gastos en COVID no hay pero inversión pública ha sido creciendo como mencionábamos ha sido por recuperación de ingresos fiscales en gran medida el caso de Brasil ajustó fuertemente está en 2021 no ha puesto 2020 perdón no puede ser la comparación Chile si se nota que ajustó fuertemente un déficit de 7,5 en 2021 a superar el 0,9 el año pasado pero también ha ayudado por impuestos solo litio solo litio que han comenzado ellos a explotar han estado más de 5.000 millones de impuestos para tengan una idea pero bueno continuemos gracias a este crecimiento del PIB nominal también convencional que es norteamericano la deuda ha caído con respecto al producto en el año pasado tenemos 34% de producto este año esperamos que sea 32,8 y que siga cayendo incluso el próximo año somos el país con la menor deuda sobre el producto de la región antes Chile y Paraguay tenían una deuda aligerante menor de diferentes años ahora nosotros somos el país que ni deuda más baja ahí estamos diciendo realmente la capacidad de pago de Perú es excepcional eso nos permite tener acceso al crédito a tasas baratas que es una cosa bien importante luego vamos a ver de repente cuando vea un bono la diferencia de lo que paga Perú y Colombia por tasas de interés deuda Maggiutal que por sí es importante el déficit y tiene que ver con la percepción que tengan los mercados de capacidad de pago del país o sea no solo es que jactarse que hay deudas más bajas sino el tener deudas más bajas ayuda que tengamos que pagar menos cuando nos endeudamos ¿no? vamos a la es que es la siguiente tasa de bonos soberanos parece que los gráficos deben funcionar lo que pensé decir pueden ver ustedes ahí Perú está pagando a pesar de la volatilidad política 7,6% por los países como Colombia paga 12,2 Brasil paga 13,1 que es pagar 5% más al año 6% más al año que es bastante no es despreciable ¿no? una cosa también importante seguimos obviamente la región seguimos mercados emergentes y sigue la región este comportamiento responde más a factores mundiales probablemente el factor más importante en esto sea qué pasa en Estados Unidos qué hace la sociedad federal de Estados Unidos pero aún así vean nuestro país que ha tenido gran incertidumbre la volatilidad ha sido realmente de baja no quiero hablar de otros países pero vean la línea amarilla pongamos no tiene una volatilidad bastante más alta no es que no haya sido volátil sino es sobre la volatilidad baja que tiene los bonos soberanos con el incertidumbre que creo que todo es reconocer fuerte que ha habido en el país en los últimos años continuemos los bonos soberanos siguen cayendo en la participación de extranjeros y a un máximo de 61% en abril de 2013 bajó hasta un tercio después subió hasta 53% en manos extranjeros la mayor parte de los bonos en soles los tenían extranjeros ahora ellos cayendo a 39% en parte es una tendencia que se ha visto en varios países por lo otro lo que ha afectado mucho es el retiro de FPs antes se sentían seguros los de fuera que cuando quieran vender alguien que compra que era FPs conforme se ha reducido el saldo de las FPs hay menos un comprador final antes un soporte cuando querían salirse de FPs o de ese soporte ha disminuido la importancia pero bueno continuamos acá está la tasa de interés como comenté hemos subido 18 veces comenzamos en agosto del 2021 un poco después de que la inflación superó el rego de la meta superó 3% hemos subido 18 veces hemos sido prudentes la primera subida fue 25 después sucesiva de 50 puntos básicos otros países subían 100 150 veces y los últimos meses no hemos subido no hay ningún compromiso con mantenerla si efectivamente la inflación cambiara si la respuesta podría ser por tierra monetaria venimos mencionando hace ya varios meses incluso antes de dejar de subirlas que probablemente estemos cerca del ritmo de alzas sucesivas pues no hay ningún compromiso de no subir va a depender de los datos que vengan la tarea principal del banco es combatir la inflación y para los que tiene algunos años saben lo costosa que es la inflación para la economía y cuánto se pierde al final se pierde mucho más el efecto recesivo termina siendo más alto de no controlarse la tasa está en 7.75 ahora si descontamos la expectativa de inflación hacia adelante próximos 12 meses la tasa de interés de 3.46 ha venido subiendo conforme a dos factores la subida al interés pero también la expectativa de inflación que están ajustándose a la baja y es lo que tenemos en el siguiente cuadro pueden ver nuestra inflación en Perú están como la de Estados Unidos casi frente al resto de la región nosotros tenemos la inflación a 12 meses adelante de 4.29 en Colombia está todavía bastante alta 7.3 en Chile 4.80 en México 5% en Brasil 5.6 eso ha hecho que nuestra tasa de interés no haya tenido que subir tanto no solo porque la inflación subyacente que luego no está tan alta sino que la expectativa de inflación también son más bajas obviamente si la expectativa de inflación se afectara y se hubiera hacia arriba esta tasa podría ser muy baja esperemos que no pase eso la tasa real exante por estos factores está un poco más baja en Perú que América tiene Estados Unidos está bastante más baja que nosotros pero bueno es una sensación el crédito sigue creciendo pero más a familias el corporativo sí está creciendo menos en parte porque está pagando reactiva que está haciendo que el crédito baje el otro factor es que sí todavía la inversión no se rubra plenamente entonces el demanda de crédito corporativo todavía no es tan fuerte en cambio hipotecas crédito consumo todavía mantiene el cierto dinamismo o sea no es que la subida de tasa lleva una contracción de crédito sigue creciendo intervención cambia en el banco central en términos como ustedes saben fuertemente en el 2021 cuando la serie de capital es más grande que la historia y no solo la serie de capital sino peruanos que pasaron su depósito de soles a dólares en ese momento después la ascendencia ha sido muy moderada este año prácticamente hemos intervenido y se ha terminado básicamente con instrumentos derivados o sea son cambiarios que es que en gran medida se estaba renovando lo que se tenía o sea el absorberlo es un momento que no se ha calmado todavía la cosa es difícil el 2016 un stock mayor como por ser de producto lo íbamos a absorber porque la situación se revirtió bruscamente en el 2013 al 2016 hubo presiones apreciatorias y se absorbió rápidamente en poco más de un año ahora no ha habido todavía esta calma que permite una tendencia continua de apreciación que permita absorber estos papeles pues no han crecido el tipo de cambio el año pasado fuimos a pocas monedas que se apreció en el mundo peso mexicano sol peruano brasileño y rubro ruso este año más bien gran parte de las monedas de la región se vienen apreciando como podemos reír Perú Chile México esto es en el 2023 en el 2022 nos apreciamos en el 2010 también en el 2021 obviamente no lo apreciamos la ventaja del tipo de cambio flotante es que permite sostener estas presiones la diferencia de repente con respecto a Chile Colombia y Perú es que Perú interviene algo más tiene volatilidad un poco menor se siguen las tendencias más o menos lo que pasa en el mundo podemos responder la pregunta respecto después el tipo de cambio ha sido bastante estable sorprendentemente estable si uno ve incluso frente a 2000 nos hemos apreciado solo 8% miren ustedes Chile se apreció casi 50% Colombia más de 100% México más de 100% Brasil casi 180% 170% o sea no es que no se mueva ha habido periodos que nos hemos llevado a apreciar 40% nosotros nos hemos apreciado 40% solo que es sorprendentemente estable a largo plazo y eso puede verse claramente cuando se compare este siglo digamos de comportamiento como pueden ver también se sigue más en el comportamiento de nuestras monedas o sea puede ser factores idiosincráticos como cuando gana alguien la elección en Perú Chile Colombia que pueda sustentar el mercado pero son de lo que manda en casi todos los periodos fueron de factores idiosincráticos son factores comunes percepción del mercado frente a emergentes percepción del mercado frente a América Latina o sea el tipo de cambio si se quiere está en gran medida manejado por la percepción que se tenga emergentes más que factores puntuales excepto en periodos breves en que más bien el factor idiosincrático es el problema más importante las reservas se han recuperado frente al año pasado están un poco encima de 74 mil millones pueden ver ustedes frente a otros países de la región hemos puesto los 5 no hemos puesto Argentina pero de los están los 6 más grandes en Argentina digamos de los 5 más grandes de los 6 fue Argentina y pues nosotros somos los que tenemos mayores reservas frente al producto como será deuda es bastante alto esto parece poco importante pero hemos evitado una depresión importante 2021 con intervención es cierto pero también porque tenemos municiones si no se tienen municiones es bien difícil realmente pretender que puedan calmar su mercado cuando viene el recorrido excesivo tradición de inflación la inflación está descendiendo muy despacio en febrero terminó 865 en marzo estamos en un ligero descenso no más tanto estas lluvias como educación que se carga particularmente el mes de marzo no está registrado casi el mes anterior algo en febrero pero básicamente en marzo hace que marzo sea un mes en que la inflación es alta va a ser más alta que en febrero pero menos lo que esperamos que sea menos lo que teníamos el año pasado otro factor que ha venido afectando la inflación en febrero y marzo era el plaviar que está afectando a muchos países de la región ha afectado la cantidad de ainas reproductoras hecho que el precio del pollo y del huevo se eleve Estados Unidos tiene un problema de precio de huevos que ha crecido fuertemente en el caso de pollo para que se normalice el precio en mayo o sea subió por un factor puntual murieron aves se ha recuperado el stock de aves dentro de poco cuando se recupere en mayo digamos el precio va a normalizarse en el caso de huevos va a demorar algo más porque la vida tiene que ser más grande bueno entonces el proceso obviamente para antes en junio que tiene que normalizarse se va a normalizar o sea un choque una sola vez que se revierte por eso no afecta nuestra expectativa de inflación tanto ni la inflación que estamos proyectando para diciembre que es importante subió si subió fuerte pero se espera también que se corrija una vez que se produzca a lo que me refería que lo que vamos a comprar en otros países después la inflación sin energía alimentos es 5,87 que es más baja en otros países no es todo pero de gran parte y esto que sí perjudica a los más pobres alimentos es energía sigue siendo bastante fuerte 12,1% en países como Colombia está casi en 30 solo alimentos 30 cuántos recuerdan por ahí bueno el examen tiene el índice de dispersión o sea los productos que aumentan más de 3% más o menos se mantiene constante ha sido un origen de 76 pero se mantiene por ahí desde hace varios meses pues vean ustedes la corrección fuerte que hubo después de la invasión de Ucrania si no ¿este les queda bien acá? no, bueno continuemos acá tenemos la inflación subyacente que está hablando miren ustedes Perú está en 5,9 México está en 7,6 Colombia 10% Chile 9,1 Brasil está en 7,6 todavía pero ha bajado esto explica por qué Perú también puede tener la tasa un poco más baja esta es la inflación que en principio responde más a política monetaria antes de energía por más que suba la tasa de interés el precio de petróleo no lo va a afectar no tiene nada que ver con la política monetaria del Banco Central el precio del trigo mundial no va a ser afectado por lo que cae el Banco Central en absoluto es por eso que tiene que excluirse incluso cuando son alimentos domésticos una sequía la prueba monetaria no evitar que el producto suba por una sequía pero bueno está un poco más baja vean ustedes que incluso en los países desarrollados como Inglaterra fue la sorpresa que salió este miércoles de la inflación fue 10,4% total pero su inflación sin elementos está en 6,2% que es la inflación que miran los bancos centrales en la medida el resto de Europa puede ver Alemania 6% perdón España 6% Alemania 5,6% etcétera en un programa común Estados Unidos la tiene ligeramente bajo de nosotros está en 5,5% pero también sumamente alta para sus estándares la especie de inflación como comenté ha bajado esperamos que más o menos se mantenga sus niveles por un tiempo después conforme la inflación se baje más acentuadamente esperamos que esta inflación se vaya corrigiendo y la proyección de inflación que tenemos para el año es 3% no así más bien para la subyacente la subyacente estamos esperando que termine en 3,2 recién durante el primer trimestre de 2024 la subyacente esté en rango meta ¿por qué estamos esperando el 3%? porque estamos esperando que precios de alimentos internacionales con la gran parte de la inflación o bajen o en todo caso no suban y también el precio del petróleo en nuestra proyección de acuerdo al mercado futuro lo que llaman los analistas estamos esperando que se mantenga más sobre estable o baje eso sustenta en gran medida nuestro ajuste y bueno lo quedamos viendo para el resto de precios internos y no lo hemos puesto ahí pero tenemos los precios de supermercados cada vez hay menos rubros que crecen más del 9% cada vez los ajustes son menores en la que hemos visto última si uno excluye educación y excluye algunos alimentos como pollo y huevos los rubros vienen cayendo el resto del rubro viene cayendo la inflación marcadamente o para poner otra forma porque dije que marzo va a ser más alta la inflación de enero fue 0.23 la inflación de febrero fue 0.29 en los dos meses 0.52 ustedes es un mime se lo multiplican por 6 para el año y esta eligen decime 3 o sea la inflación en gramia ya está reflejando fue estos choques en toda educación que se marca una sola vez está reflejando ya cierto descenso entonces nos mantenemos en la previsión de 3% para el año va a ser un descenso lento está bajando más lento en todos los países casi está bajando más lento lo que se esperaba pues estábamos esperando esa corrección y el próximo año que esté en 2,4% y bueno los riesgos obviamente siempre hay riesgos por el choque de demanda interna estamos suponiendo que la situación de demanda se normaliza que hay cierta recuperación de la confianza pues esto no se dé estamos suponiendo que la inversión pura ya se sigue creciendo puede que más bien se ajuste obviamente esa inflación el choque de demanda externa si efectivamente se produjera a nuestras situaciones que estamos mencionando de emprendimiento puede cambiar el cuadro el choque de precios de alimentos de energía de seguridad de la inflación en nuestra profesión no la estamos viendo pero obviamente no se puede descartar y choques financieros que es lo que está explicando con los bancos que podría hacer que haya más nerviosismo la plata de Estados Unidos sea presión depreciatoria y en consecuencia también haya más la inflación la inflación porque y esta percepción que está desarrollando que energía alimentos importados cae en trigo maíz soya y ya no caerían tanto porque el tipo de cámara está depreciando pero ese es un si se produjera eso que hay un riesgo ciertamente cuando mantenemos nuestras proyecciones y ahí me quedo muchas gracias muchas gracias doctor Velarde con la presentación gracias 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 Gracias.